El mundo se constituye de campos de energía y esta idea que se alinea perfectamente con las explicaciones de la física moderna es el inicio y el fin de todo cuanto el camino del guerrero nos propone. Los deseos y las ideas poco tienen que ver con lo que una persona hace, mientras que la energía lo es todo. Comenzamos. La energía con la que cuenta un ser humano es su poder personal. Los seres humanos somos campos de energía y puede visualizarse a nuestro alrededor en forma de huevo luminoso. Sé que estos conceptos en sí mismo hoy en día no tienen nada de novedoso, pero es indispensable recordarlos porque son los elementos que sustentan toda la práctica y el camino de cualquier ser dispuesto a cambiarse a sí mismo para cambiar su realidad. Todo lo que hacemos demanda energía. En la vida de una persona común, la energía se encuentra repartida entre los quehaceres rutinarios que han sido determinados en nuestro pasado. Toda la energía está invertida en el ámbito de lo que nos es conocido y no nos queda ningún remanente disponible para invertir en cosas nuevas. Embarcarnos hacia lo desconocido, realizar una nueva actividad, crear nuevos hábitos, requiere disponer de una energía extra, pero como habitualmente no nos queda energía libre, nos resulta extremadamente difícil cambiar algo de nuestra rutina, de nuestros hábitos o mantener en el tiempo alguna actividad que nos saque de nuestra zona de confort. Todo aquel que sienta interés por iniciarse en el camino del guerrero, necesariamente deberá interesarse en el manejo de su propia energía. Debes saber que el viaje hacia lo desconocido y todos los cambios que deberás realizar requerirán de un buen nivel de energía y de una buena parte de energía disponible. Por esto es que un guerrero examina cada cosa que hace desde el punto de vista de la energía. Cada acto se traduce en el aprovechamiento o en el desperdicio de nuestra energía vital. Cada acto nos fortalece o nos debilita energéticamente. Por eso el guerrero debe ser extremadamente cuidadoso con la naturaleza de sus actos y buscar ser siempre impecable, que no es otra cosa que hacer un uso óptimo de la energía. Para cambiar la manera de percibirnos y de ver nuestra realidad debemos dejar de vernos como egos y empezar a percibirnos como campos de energía. Mantener nuestro ego nos demanda mucha energía porque nos obliga a realizar una gran cantidad de acciones para defender y reafirmar nuestro ego. Como campos energéticos estaremos obligados a enfocarnos en la manera en que utilizamos nuestra energía, en las variables de nuestro nivel energético, debiendo orientar nuestras acciones en el uso óptimo de la misma, o sea hacia la impecabilidad de nuestros actos. Un ejemplo claro es cuando nuestro ego se ve frustrado por alguna situación y reaccionamos con enojo. Si fuésemos conscientes de la cantidad de energía que gastamos cada vez que nos enojamos y que este acto no nos aporta nada bueno salvo debilidad, mala salud y mala calidad de vida, en lugar de enojarnos y de permitir ese derroche inútil de energía, nos permitiríamos evaluar diferentes opciones antes de enojarnos. Poder personal Como dijimos al comienzo, todo lo que una persona hace o no hace, todo lo que le sucede o lo que no le sucede, está determinado por su nivel de energía, que como también dijimos es su poder personal. Todo lo contrario a lo que parece, esto no es determinante y tú tienes el control para cambiarlo. Para esto debes deshacerte de creencias como la mala suerte, el destino o que alguien te ha hecho algo y tampoco debes tomar el camino de la resignación con creencias como porque dios así lo quiere o es que yo soy así. Estas creencias sólo nos limitan a seguir siempre de la misma forma, aunque no nos guste y aunque no seamos felices. Tú eres el único dueño de tu voluntad, por lo tanto sólo depende de ti mismo. La fuerza de tu voluntad depende de la acumulación de energía que tengas disponible para llevar a cabo una nueva acción o cambiar un hábito que te está dañando. La fuerza de voluntad no es una característica de personalidad. Con energía disponible suficiente es altamente probable que logres tener una buena vida, salvo que dispongas de mucha energía, pero ésta se encuentre fuera de control. En ese caso deberás aprender a encauzar correctamente tu energía. Los niveles de energía de un ser dependen de tres factores. La cantidad de energía con la que fue concebido, la manera en que la aumentó o disminuyó a lo largo de su vida y la utiliza en su vida cotidiana. Cuando un niño nace, tiene determinadas características que ha heredado de sus padres y ancestros, pero cuanto más lejana sea la generación, menos será la influencia. Esto sucede tanto a nivel físico como energético. El primer elemento es cuánta energía tienen los padres y el segundo es cuánta energía concedieron al hijo en el momento de engendrarlo. Pero nuestra herencia energética no es el único factor que determina nuestra experiencia de vida. También lo hace la manera en que utilizamos dicha herencia. Alguien con un bajo nivel de energía que sabe utilizarla de manera óptima, seguramente se hallará en mejor situación que alguien que tiene mucha energía pero fuera de control. Quien habiendo nacido con mucha energía solo la ha utilizado para satisfacer los caprichos de su ego, o sea para mantener o acrecentar su importancia personal, con el paso del tiempo habrá desgastado su nivel energético. Aunque la condición ideal es tener mucha energía y perfecto control y sobriedad en su uso, en la práctica aporta más el trabajo que el talento. Si alguien ha nacido con poca energía pero trabaja en usarla adecuadamente mediante la impecabilidad de sus actos, necesariamente la terminará acrecentando. Indicadores de la cantidad de energía con que nacimos. El método más adecuado para conocer nuestra herencia energética es la recapitulación, pero una breve revisión de nuestro pasado nos permite observar indicadores típicos. A continuación daré algunos ejemplos que sólo son lineamientos generales y no siempre tienen que cumplirse. Mucha energía. Niño inquieto, curioso, investigador, inventa sus propios juegos. Niño popular, los otros niños lo siguen. Niño independiente, no cree necesitar permiso para actuar. Lo desconocido no lo asusta, lo atrae. Adolescente realizador, involucrado en sus propios proyectos. Precoz para el amor, aprende pronto a ganar dinero. Popular entre sus amigos y el sexo opuesto. Buena salud, se va joven de la casa paterna. Buena suerte. Suele ser exitoso. Poca energía. Niño tímido. Para todo pide permiso. No se separa de mamá. Todo le da miedo. Suele seguir a otros niños. Enfermizo. Adolescente flojo. Piensa mucho, hace poco. Poco éxito con el sexo opuesto. Tarda mucho en irse de casa. Tarda en tener su primer trabajo. Le cuesta mucho lograr el éxito. Mala suerte. Naturalmente, nadie es totalmente energético o anti-energético. Por lo tanto, es habitual que estos rasgos se presenten combinados, pero sí suele haber mayor preponderancia de un grupo sobre otro, dándonos un indicio de nuestro nivel de energía heredado. Es importante tener presente que el nivel energético de una persona varía según el uso que haga de su energía a lo largo de su vida. Tanto el pasado como el presente influyen en las cuestiones de la energía personal y vital. El pasado. Hoy día, la gran mayoría de las personas se considera un hombre o mujer libre, aunque sus posibilidades de elegir se aplican a una mínima fracción de acciones. La enorme mayoría de sus acciones están moldeadas por la historia personal, clase social, religión, sexo, edad, ideología política, traumas, complejos, entre muchas otras más. En realidad, cuando creemos estar tomando una decisión, simplemente estamos actuando de acuerdo a conceptos, ideas o normas preestablecidas con las cuales hemos sido programados en nuestro pasado. Es por esto que el ego es la expresión operativa de la historia personal. Están íntimamente relacionados. Esta forma del uso de nuestra energía resulta desgastante y poco gratificante. Tomando el poder. Aún como personas corrientes que gastan toda su energía en sus rutinas, podemos realizar algunos cambios con respecto a nuestra energía. 1. Recanalización o redireccionamiento de la energía. Comienza eligiendo realizar acciones inusuales. Podríamos llamar a estas acciones actos intencionales o no haceres, como se los llama dentro de la filosofía tolteca, ya que no surgen del marco del condicionamiento impuesto por nuestro pasado y nos conducirán a ir abriendo nuestro campo de posibilidades a fuerza de persistir en estas acciones. Iremos desestructurando nuestros patrones de uso de energía y luego estaremos en mejores condiciones de redirigir la energía hacia acciones más convenientes. A medida que vamos redireccionando nuestra energía comenzaremos a tener un remanente que a su vez nos permitirá avanzar más y más. Muchas cosas que creíamos imposibles dejarán poco a poco de serlo, como por ejemplo dejar de fumar o de beber alcohol o dejar de enojarnos. Comenzaremos a su vez a percibir cosas que nunca antes habíamos percibido de esa manera. Como consecuencia de persistir, nuestro campo perceptual y vivencial se ampliará hasta que finalmente la tendencia de actuar de acuerdo a nuestra historia personal desaparecerá. A esto llaman los toltecas borrar la historia personal. Sin una historia personal a la cual ceñirse, por fin podremos decidir y actuar en libertad. Si has comprendido de lo que vengo hablando, entenderás que para realizar este o cualquier cambio necesitas contar con la energía necesaria y para ello hay dos opciones. O ahorras energía o incrementas tu energía. ¿Cómo podemos obtener energía extra? La respuesta es obvia, de las dos fuentes más grandes de energía con las que contamos, que son la tierra y el sol. Pero la relación que tenemos con ellos también se encuentra determinada por nuestra historia personal. Por lo tanto, hoy en día nuestra obtención de energía se limita casi exclusivamente a los alimentos que ingerimos. Pero comiendo más no obtendremos más energía, aunque mejorar la calidad de lo que comemos sí puede ayudarnos. Muchos pueblos antiguos conocían diversas formas de obtener energía y tenían distintos rituales y procedimientos para hacerlo. Para tener esa remanente de energía, debemos dejar de desperdiciarla en enojos, celos, chismes. El hecho de suspender algunas acciones desgastantes libera la energía que usábamos en ellas, para que podamos utilizarla en este no hacer o acción inusual de tomar energía del sol y la tierra. Al final del vídeo te explicaré en detalle de qué se trata esta técnica. Elaborar un inventario personal del gasto de energía permite conocer mediante el acecho cómo usamos nuestra energía, para luego crear estrategias para redirigir su uso y conseguir el ahorro. Este inventario nos permitirá seleccionar las acciones cotidianas, que no son indispensables para vivir y que resultan particularmente desgastantes y destructivas, o sea antienergéticas, y suspenderlas temporal o definitivamente. Puede suceder que algunas acciones, aunque resulten desgastantes, no podemos suspenderlas inmediatamente, pero sí podemos empezar por acciones más simples. El acecho es observarnos a nosotros mismos. Podemos comenzar observando cuál es nuestro primer pensamiento al despertar y el último pensamiento antes de irnos a dormir. Muy probablemente descubramos cuán desgastantes y cuánto nos influyen negativamente en el uso cotidiano de nuestra energía. Entonces debemos, por las próximas dos semanas, cambiar intencionalmente estos pensamientos por otros. Por ejemplo, algo muy simple es que en el momento de ir a dormir o al despertar, canta una bonita canción o repite una rima o di algo, una oración si eres creyente o da gracias a Dios o al universo por la posibilidad de un nuevo día o por el día que termina. Una vez que comienzas el ahorro de energía resultante, te permitirá ir acrecentando tu voluntad para dejar más hábitos o acciones desgastantes y gradualmente cosas que antes creías casi imposibles de realizar, ahora la estarás haciendo. Este círculo virtuoso te permitirá tener cada vez más energía disponible. Algunos ejemplos comunes de hábitos desgastantes y repetitivos son el tabaquismo, el consumo de alcohol, las discusiones, dormir en exceso, pensamientos negativos recurrentes, juzgar a los demás, la crítica, la queja, la identificación fantasiosa con situaciones de violencia como las que vemos en el cine, la tv o en internet. También son desgastantes las emociones y la importancia personal debido al derroche de energía que producen y generalmente están asociadas. Las emociones. Para comenzar debemos distinguir entre emociones y sentimientos. Los sentimientos son una reacción natural ante algo que percibimos. Las emociones son el producto del pensamiento. Los sentimientos no son desgastantes mientras que las emociones sí lo son. Los sentimientos como alegría, tristeza surgen del hecho de percibir. La alegría genuina que surge de bien adentro, la cual no es necesario provocar con chistes o comedias, surge de una percepción en la cual no interviene el pensamiento. Por el contrario, las emociones como ira, celos, rencor, envidia, no podrían producirse sin antes haber tenido pensamientos que la generen. El diálogo interno destructivo es el causante de estas emociones. Pensamientos como esto no es justo o no me merezco esto, son los que generan las emociones desgastantes que redundan en pérdida de energía. Una vez que estamos embarcados en un desborde emocional, la realidad se aleja cada vez más y a más diálogo interno, estas emociones más se acrecientan y más nos alejamos de la realidad y menos podemos manejarlas. Estas emociones también suelen ser repetitivas y están determinadas por la historia personal. Si hacemos un examen cuidadoso, descubriremos que nuestros conflictos y problemas emocionales se repiten cíclicamente, más allá del lugar o las personas que nos rodean. Si notamos que estamos a punto de caer en una emoción desgastante, podemos entrar en una situación de silencio interior, o sea, apagando nuestro diálogo interno y de esta manera la emoción no se producirá, pero del silencio interno hablaremos más específicamente en otro vídeo para no extendernos tanto. Si esta alternativa nos resulta muy difícil, cambiemos el diálogo interno por otra actividad mental que nada tenga que ver con la situación y el pensamiento desgastante. Cualquier opción es buena, por ejemplo, mira memes en tu teléfono, escucha una canción, canta algo, repite una rima, di las tablas de multiplicar, cualquier cosa que rápidamente te aleje del quiebro emocional que está a punto de producirse. Esto puede parecer ridículo, pero ponlo en práctica una vez y comprobarás cuán efectivo resulta. Además, nadie se dará cuenta de lo que estás haciendo ya que lo harás internamente. Ahorro de energía y bienestar. Practica estrictamente por un periodo de tres días o más esta regla de oro. No critiques, no condenes, no te quejes. Pasado ese periodo puedes iniciar otro o dejar pasar un tiempo antes de reiniciar. Ya que muchos de nuestros hábitos desgastantes están relacionados con hablar, establecer ayunos en este aspecto también suele resultar muy beneficioso. La importancia personal. Mantener nuestra importancia personal consume más del 90% de nuestra energía y sólo nos aporta soledad, debilidad, enfermedad y mala calidad de vida. La importancia personal es la forma mediante la cual nuestro ego trata de autoafirmarse. Algunos ejemplos de actividades cotidianas relacionadas con la importancia personal son la defensa de nosotros mismos, el cuidado desmedido de la imagen. Tratar de influir en la opinión que los demás tienen de nosotros. Buscar aceptación, defendernos u ofendernos ante la crítica. Demostrar que tenemos razón o que somos los mejores, los más bellos, los más inteligentes, los más sensibles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta importancia nos damos y cuánta de nuestra energía vital se va en ello? Es por eso que vivimos encadenados al reflejo de nosotros mismos, encadenados a la imagen que hemos creado y que deseamos proyectar hacia los demás. En esto se nos va la mayor parte de nuestra energía y por eso debemos erradicar o al menos limitar la importancia personal. Alcanzar este objetivo es fundamental para todo guerrero y especialmente para todo acechador. Recuerda que un verdadero guerrero no se hace sólo de saberes sino de experiencias. Lo más práctico es conocer primero cómo y en qué gastamos la energía, porque esto nos permitirá elaborar estrategias para ahorrarla y luego poder redirigirla. Elaboración del inventario del uso de energía. Se trata de un listado de todas nuestras acciones que surgirá de un proceso reflexivo. Esto es un ejercicio de acecho y que como tal tiene como base la propia observación. Necesitaremos tener a la mano lápiz y un cuaderno y colocar el timer de un reloj. 1. Divide algunas páginas del cuaderno en tres columnas y coloca encima de ellas las siguientes preguntas en este orden. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Es esto lo que quiero hacer? 2. Programa el timer para que suene cada 15 o 30 minutos, pero trata que no sea exactamente en el minuto 15 o 30 de cada hora para que no puedas prever el momento en que suene. 3. Cada vez que oigas el timer, obsérvate a ti mismo por un momento y responde cada una de las preguntas. No analices, solamente registra los hechos y escribe respuestas breves y concretas. Anota la hora de la observación y trate de hacer este ejercicio estés donde estés y hagas lo que hagas. 4. Antes de ir a dormir, lee el registro del día y responde por escrito en una hoja aparte las siguientes preguntas. 1. ¿Mis pensamientos fueron muy variados o repetitivos? 2. ¿Cuál era el contenido de los pensamientos más frecuentes? 3. ¿Mis acciones fueron variadas o repetitivas? 4. ¿Cuáles fueron más repetitivas? 5. ¿Hubo relación entre pensamientos y acciones? 6. ¿Qué porcentaje de mis acciones respondía a lo que yo quería hacer? Esto nos da una visión de acechador y de cómo usamos nuestra energía en ese día. 5. Repite el procedimiento durante una semana y al final de ella observa las respuestas dadas a las preguntas del final de los siete días y con ellas responde las mismas preguntas del paso 4, pero aplicables a la semana. Esto nos mostrará cómo usamos nuestra energía durante ese mes. 6. Nos mostrará cómo usamos nuestra energía en esta semana. 6. Repite el procedimiento durante cuatro semanas y al final de ellas observa las respuestas dadas a las preguntas del final de cada semana y con ellas responde las mismas preguntas del paso 4, pero aplicables al mes. 7. Con los datos resultantes de este registro hagamos una lista lo más detallada posible de los actos externos, actividades, rutinas, hábitos físicos, adicciones, etcétera, e internos, pensamientos repetitivos, hábitos emocionales, enfermedades, estados de ánimo, etcétera, que componen nuestra vida. Esta lista es nuestro inventario de uso de energía. 8. Reparte los elementos de la lista en dos columnas. A. Lo que es indispensable para mi subsistencia. Comer, dormir, respirar, etcétera. B. Lo que no es indispensable para mi subsistencia. Enojarme, criticar, correr, dibujar, etcétera. 9. Reparte los elementos de la segunda columna en otras dos. A. Lo que considero que me hace bien y o considero conveniente seguir haciendo. Actividades deportivas, artísticas o culturales, un empleo que me gusta, etcétera. B. Lo que yo considero que no me hace bien y o no me conviene seguir haciendo. Leer la nota roja del periódico, ver cine o TV de violencia, hablar de enfermedades, fumar, beber, discutir, enojarme, tratar de ser aceptado, etcétera. 10. Nuevamente reparte los elementos de la segunda columna del paso 9 en otras dos. Lo que no estoy en posibilidad de suspender y lo que está a mi alcance o lo que no representa una gran dificultad para suspenderlo. 11. Elige entre los elementos de la segunda columna del paso 10 algunos que consideres apropiados y procede a dejar de realizarlos durante un periodo específico. inmediatamente la energía que utilizamos para estos actos se convertirá en energía extra. Al terminar dicho periodo decide si lo prolongas temporal o definitivamente o lo suspendes. La realización del periodo de autoobservación tiende a provocar estados de atención muy agudos. Podríamos denominarlos como estados de conciencia acrecentada y puede tener muchos niveles distintos de profundidad. Recuerda que el ejercicio de observación apunta al registro de hechos, no a su análisis. Trata de realizarlo lo más objetivamente posible. Es común tener pensamientos y hábitos repetitivos y estos suelen constituir el eje de nuestras vidas. Por lo tanto cambiarlos implica un cambio de vida. Los criterios para definir lo que nos es indispensable o lo que nos hace bien pueden ser muy discutibles. Por eso debes aplicar tu propio criterio. En lo referente a las acciones a suspender para ahorrar energía, puedes iniciar con las que te resulten más fáciles, con las que sientas más desgastantes. Todo depende de la intensidad del trabajo que estés dispuesto a hacer. Los periodos de suspensión de actividades desgastantes es conveniente establecerlos con precisión y al principio. Es mejor que no sean muy largos. Es recomendable hacerlo de esta manera para evitar que la decisión de dejar de hacer algo para siempre nos resulte una carga psicológica pesada. Además, esto aporta la ventaja adicional de poder evaluar periódicamente nuestros resultados y decidir si continuamos o no con la tarea. Ejercicio para evaluar la calidad energética de nuestros actos. Observa tu cuerpo, tus sensaciones, tu ánimo, después de cada acto que desees saber su calidad energética. La respuesta será clara. Si te sientes bien, vigorizado, feliz, puede considerar este acto como energizante. Si te sientes débil, agotado, decaído, el acto es desgastante. A pesar de su simpleza, este ejercicio es contundente. Si nos diéramos pequeños momentos para observarnos, acecho, siempre seríamos conscientes de que actos no son convenientes para nosotros por su carácter desgastante y así podríamos al menos hacer el intento de evitarlos y al lograrlo también obtendremos una vida más plena. No se requiere de análisis, solo observar qué se siente. Ahorro de la energía sexual. Las relaciones sexuales no son desgastantes por sí mismas. Lo que suele ser desgastante son los procesos enfermizos que suelen involucrarse en la sexualidad. Energéticamente hablando, es mejor la abstinencia que la sexualidad desgastante y la actividad sexual sana y feliz es mejor que la abstinencia. Cuando nos permitimos tener una experiencia afuera de la mente, la sexualidad puede ser la puerta de acceso a partes desconocidas del ser y la realidad, pero para ello debemos estar libres de deseo obsesivo, la culpa y el ego. Ejercicio para captar la energía del sol. Para esta técnica es necesario disponer de energía libre, porque requiere además de esfuerzo físico. Esta técnica es mencionada por Castaneda y su práctica, con algunas variantes, la realizan algunos indígenas de México. Debes esperar en posición erguida a que se produzca el alba. Para ello es necesario que te encuentres en un lugar con el horizonte despejado. Unos minutos antes, antes de producirse el fenómeno. Dirige la mirada hacia el sol, relajada y atenta. Deja tus brazos sueltos a los costados, con las palmas orientadas hacia el sol. Respira profunda y concentradamente. Cuando el sol comience a emerger en el horizonte, empieza a trotar con suavidad en el mismo sitio, cuidando que tu respiración se acompase con el movimiento corporal. A medida que el sol asciende, la intensidad del movimiento deberá aumentar también, así como el ritmo de la respiración. Los brazos deberán levantarse poco a poco con las palmas hacia el sol, concentrándote en la sensación de calor. Cuando éste haya salido completamente en el horizonte, las palmas de las manos deberán estar levantadas hacia el frente, bien abiertas en altitud de recibir energía. Llegado a este punto, los movimientos de las piernas deberán tomar su máxima intensidad, levantando los muslos tan alto como sea posible. El ejercicio se prolongará hasta cualquier aviso corporal, tal como una sensación de catarsis, explosión interna, agotamiento total, éxtasis o cualquier otro tipo de sensación subjetiva de clímax. No te retires del lugar hasta que la respiración y funciones vitales estén completamente normalizadas. Este tipo de técnica puede parecer extraña al hombre moderno, pero lejos de ser una extravagancia indígena, tiene que ver con procesos universales en los que el cuerpo humano como campo de energía establece una conexión con la fuente, el sol y la tierra. Vuelvete al sol y a la tierra. Ellos son nuestros padres, fuente de toda energía y sustento. Vuelvete hacia ti mismo. Solo allí es donde se encuentra el poder para lo que sea que quieras hacer. Cree en ti.